Hola, ¿qué tal? Pues ya llevamos tres meses aproximadamente que sufrimos del desfalco. ¿De cuánto fue para recordarle al auditorio? 800 mil pesos. ¿Y hasta este momento no se ha logrado recuperar la cantidad? El banco donde tenemos el dinero recuperó una cantidad de 147 mil pesos. Es lo que nos quieren hacer entrega, pero estamos en proceso para la recuperación del resto. ¿Se seguirá insistiendo? ¿Qué se ha hecho? Y bueno, pues han pasado ya muchos días y no hay una respuesta. Sí, así es. Inmediatamente pusimos la demanda en fiscalía. Hicimos también la queja ahí ante la Conducep de forma inmediata. Bueno, un día después de los hechos, por los horarios, no nos han resuelto nada de ninguna parte. En Conducep está el proceso pues algo lento. Entonces no tenemos respuesta de parte de ellos. Estamos a lo que ellos nos digan. ¿Considera que ha habido lentitud por parte de la Conducep? Yo pienso que sí, que sí, sí están muy lentos. Ya es para que el trámite o el proceso pues estemos más avanzados. ¿Qué institución bancaria es? Es el Banco Santander. ¿Pudieran ejercer ustedes algún otro tipo de presión como el hecho de cambiar de banco? Sí, así es. La mayoría de las direcciones pues todos tienen las cuentas aquí en el Banco Santander. Bueno, más bien toda la presidencia. Y si no nos arreglamos de la mejor manera, pues yo creo que emigraría el recurso de la presidencia a otra institución bancaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!